Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, hoy vamos a hacer un gel de linaza con esta semilla que viene de la planta de lino y es un alimento funcional por sus nutrientes. Es muy importante porque contiene ácidos, grasos, vitaminas, magnesio, hierro. Bueno, y nos vamos derechito para la cocina. Ya saben, las proteínas que contiene la linaza. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les vengo a enseñar a hacer un gel de linaza. A continuación, los ingredientes. Bueno, vamos a hacer una pequeña cantidad y vamos a necesitar 3 cucharadas soperas de linaza. Y la vamos a dejar reposar 15 minutos para que nos ayude a botar la sustancia y sea más rápida a la hora de hervirla. Bueno, agregamos el agua y lo dejamos 15 minuticos. Bueno, aquí ya yo lo tengo listo. Bueno, ya van a ver cómo empieza a hervir y a botar la sustancia que es el gel. Cuando ya vean esta agüita amarillita que es el gel, cuando lo estén hirviendo, lo sacan y lo dejan reposar. Miren la sustancia que bota la semilla, el gel, el aceite. Y nos vamos a proceder a sacarlo en una toallita porque no podemos con las pepitas. Entonces vamos a empezar a sucionar. Puedes utilizar una toalla. Yo estoy utilizando una toallita. Y miren cómo va saliendo el gel de linaza. Es muy fácil de prepararlo. Ustedes cuando ya vean que esté hirviendo la linaza y empieza a botar esa babita así, a hacer burbujita, esa babita amarilla, enseguida lo sacan y lo dejan en reposo, que se enfríe. Cuando ya esté frío, empiezan a hacer lo que yo estoy haciendo. Puedes utilizar un trapito de tela, cualquiera que tengas a la mano, y empiezas a sacar este maravilloso gel que sirve para el cabello, para las ojeras, nuestro cutis, para las puntas del cabello que están muy resecas. También puedes tomar una cucharada en ayunas y lo puedes guardar en la nevera. Y miren qué maravilloso. Recuerden que el gel de linaza también es cicatrizante y es como una cosmética. La puedes usar como mascarilla. Y espero que les haya gustado este video y lo hagan en casa. Bueno, listo, empacadito. Espero que les guste. Bendiciones. Chao. Nos vemos.